Geste Hispania, finalista en la categoría de e-commerce internacional por Córdoba. Geste Hispania ofrece un servicio experto de gestoría, así como soluciones integrales en el área de movilidad para la gestión de multas de tráfico. Con 20 años de experiencia, la empresa cordobesa desarrolla aplicaciones digitales para los distintos partners del sector. Hemos ido desarrollando una serie de aplicaciones propias que nos han permitido conseguir poder hacer trabajos para el extranjero. Sus servicios pueden ser utilizados desde cualquier parte del mundo. De hecho, el 60% de sus usuarios son internacionales, con Europa y América como principales mercados donde opera. Desarrollamos una aplicación que se llama Pay Your Find, por la cual permitimos el pago de sanciones de tráfico a conductores extranjeros en sus países de residencia. Los países a los que nosotros nos dirigimos son todos aquellos países receptores del turismo de España, es decir, básicamente los países europeos y Estados Unidos. Por ello, el jurado provincial de Córdoba de los Premios Alas a la Internacionalización de la Empresa Andaluza, ha elegido a Geste Hispania como finalista en la categoría de e-commerce internacional. Un estímulo muy grande para la compañía. Al final hay gente que está viendo que el trabajo que estamos haciendo fuera tiene una repercusión a nivel de Córdoba. Y yo creo que es un premio. Ya de por sí ser finalista para nosotros es un triunfo. La empresa cordobesa mira al futuro con optimismo. Los planes de futuro que tenemos para nuestro desarrollo internacional pasan por incrementar el número de operadores de Rentacar que pueden ser usuarios de este servicio. Y también en un enfoque sobre alianzas estratégicas internacionales. Estamos hablando con operadores en Alemania, con operadores en Italia, para poder llevar nuestra solución al resto de países europeos. Gracias.